Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pero yo creo que lo logramos. Y yo sí quiero recalcar esa parte de que con poco hicimos mucho. Lamento mucho las pérdidas ahora por el tema del COVID, donde también estuvimos muy al pendiente en todos los aspectos. Y de verdad, la gente no creía de esta pandemia. Y mucha gente de nuestro municipio valiosa perdió la vida. De verdad, lo siento mucho. Yo creo que todos tuvimos una persona cercana, algún familiar. Pero tienes también, Mari, un gran reto. Y de verdad, te deseo lo mejor. Sé que tienes la capacidad del equipo de trabajo con el que tienes y que lo van a lograr. Y que siempre tendrán un amigo, un aliado, para que nuestro municipio siga creciendo. NM Noticias, pioneros en la información.